...opinión sobre este nuevo escándalo en rentas. Y que es el resultado de la denuncia que nosotros mismos hicimos. Porque de lo que venía investigándose antes de asumir, se ha seguido investigando ahora, se han hecho nuevas comprobaciones. El señor Galtieri hizo la denuncia y por eso el juez viene actuando y ha encontrado que se sigue, porque esto lo denunciamos. Tenemos varios focos de corrupción y en la conferencia de prensa del último martes informé yo con un amplio listado de las 24, 25 causas en que estamos actuando como creyentes y las maniobras que estamos detectando en distintas áreas. De modo que sepan los corruptos que les andamos atrás. Y que apenas los pesquemos pasan a la justicia. Queremos defender al buen empleado municipal, no al que roba o al que cometa irregularidades.